Es un lugar sin igual donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicaditos Mira, ay que sorpresita cuando vine de visita al Callejón Dos dedos, repites otra vez, aquí prenden las vocales y las notas musicales, vamos un dos dedos, repites otra vez, te lo digo rebotando para que apenas jugando Callejón, na-na-ra-na-ra, Callejón, na-na-ra-na-ra, Callejón, na-na-ra-na-ra Hoy se encontrará Ramona Rulo, ya se una a su grupo, los tres amigos viven juntos en el lindo Callejón Hoy en el Callejón, la varicela Ramona, Ramona, Ramoncita, ¿dónde andas? Sal por favor, necesito de tu ayuda, Ramoncita Ahí voy, 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 ahí voy Orfis, please, please, por favor Aquí estoy ya, Rulita, ¿qué pasa? ¿qué pasa, mi querido cachorrito? Ya voy, a ver, ¿por qué tanta la urgencia, eh? Tómale con calma Ya salgo, ay, ya estoy aquí Apúrate por favor, porque si no te apuras puede que tengamos problemas ¿Problemas dijiste? No, 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 ¿por qué vas a tener problemas, perrequis? Sí, problemas, fíjate que fui al hospital y me llevé a Boris a ver a un amigo que está enfermito Uy, ¿un amigo del hospital? Ay, ¿pero quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué se trata? Boris, ¿verdad? Ay, Rulita, ¿por qué se metió a Boris? No, no, de Boris, no, Ramoncita, el gatito se puede comer piedras, espinas, podría comerse hasta un molcajete con el temolote y no le haría daño al gato con panza de elefante Ay, Rulita, no le digas así al gatito fuchimano Oye, es un poco escusquito para comer, ¿verdad? Pero no es para tanto Pero, a todo esto, ¿conozco a tu amigo que está en el hospital, ¿no? Claro que sí, Ramoncita, se trata de bichonicho, está un poquito indispuesto y Cucaracha Gacha nos pidió que lo fuéramos a ver Ay, qué barbaridad, ¿qué es lo que tiene? ¿Es muy grave? Grave, ¿lo que se llama grave? Pues no, por eso te quería ver, para preguntarte lo de su enfermedad y no tener problemas Pues si no es grave, ¿por qué tendría que haber problema, Rulita? Ay, Ramoncita, fíjate que estábamos escuchando las indicaciones del doctor y los medicamentos Sí Y había que explicar el tiempo que había de estar en cama y nos decía que la enfermedad se provocó por un virus En el cual empiezan a brotar pequeñas ampollas rojas y cunden en todo el cuerpo y que son contagiosas Y el gato cabeza de ajo salió corriendo como loquito, ¿no lo has visto por aquí, por cierto? Chicos, 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 el armado, el fin del mundo, el apocalipsis, chicos, la noche de los zombies, sabe de quien pueda, auxilio, miau Pe, 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 pero, ¿qué le pasa a este gato fuchimano, eh? Te dije, Ramoncita, que podía haber problemas y muy gordos, te lo dije Rulo, no entiendo Miau, miau, ¿sí? Ramona, Ramona, ¿sí? Rulo, ¿sí? Mijor amigo del alma ¿sí? Chicos, por favor Chicos, de manera, de manera más Espera, es que no quiero que me vean Voy, me sé discreta Ajá En silencio Escuchen ¿Qué? Saquen sus cosas de sus casas ¿Qué? Pues nos tenemos que amurar, chicos ¿Qué? Se acabó el callejón Vámonos a otro callejón de la ciudad Y chicos, los zombies nos invaden, chicos, los zombies nos invaden, chicos ¿Y zombies? Sí, de forma de bicho nicho, qué tragedia, vámonos ya, chicos, saquen sus cosas, miau Acuérdense, por favor Te lo dije, Ramoncita Mira, el gato obtuso no se quedó a escuchar el nombre de la enfermedad de bicho nicho Y solo vio las ampollas, rojas, y mira cómo se puso Ay, bonito, pero solo se trata de nuestra amiga la varicela Y no es otra cosa, no hay de qué preocuparse Exactamente, esa es la enfermedad de bicho nicho, Ramoncita ¿Se lo explicas tú o se lo explico yo al gatito obtuso? Bueno, déjame Chicos, ¿qué pasó? ¿Ya sacaron sus cosas de sus casas? Chicos, vámonos ya, despacito, sin hacerme ese ruido, sin levantar sospechas, chicos Por favor, miau, es más importante que huyamos todos en silencio Chicos, huyamos por la derecha, por favor Voy con mi segundo para que sea más rápido y que se apure, chicos No, 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 chiquitín, no, Boris, Boris, contrólate, por favor ¿Contrólate, por favor? Sí ¿Para qué te puedo explicar qué Ramon o qué estás diciendo? Yo te voy a explicar Mira, como es la enfermedad de bicho nicho, gatito obtuso y miedoso No me hagas decir que eres, pues, ignorante o que desconoces, ¿verdad? Bien dicho, Ramona, gato cobarde, miedoso, tranquilízate, por favor Y te explicamos para que dejes de estar espantado ¡Wiii! ¡Wiii! Dame a ser de gallo, por favor, de veras No nos vamos a contagiar y huele a los zombies con las ampollas en todo el mes de cuerpo Y caminando así como... ¡Va, va, 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 va! Y no Vamos ¡Qué tanto! A mi rollo el miau, chicos, y con la bata de juera ¿Qué trajera? ¡Cuál bárbara! A ver, si te calmas, gatito, ¿tú son? Está bien, da, mona. Nada de eso nos va a pasar. Lo que tiene dicho nicho se llama Marisela. ¿Marisela? No, Marisela como ve. Y a todos los niños chiquitos nos da... Así es, Ramosita. A la gran mayoría de los niños nos tiene que dar y no pasa nada de nada. Pero seguro, chicos, si la Marisela esa y bolas de ampolloras por todo el mes de cuerpo y son rojas a 10 meses más, se bebe de mucha, pero mucha comezón, chicos. A ver, a ver, gatito, te explico, ¿va? Para que lo entiendas mejor. Nuestra amiga Marisela es ocasionada por un virus llamada Marisela Zoster. Y se manifiesta... A ver, Perriquiz, ahora explícale tú. Mira, gato fuchimiedoso, la Marisela se manifiesta por un periodo de incubación y después da un poquito de calentura. Y después hacen erupciones las ampollas rojas y brotan por todo el cuerpo. Y el doctor recomienda un periodo de cuarentena para no contagiarse. Tiene patas y bigotes para cazarse de amaña. Araña y no es araña. ¿Quién es? ¡Ay, pues fue un gatito! ¿Sabías qué? La Marisela es una enfermedad rara hoy en día debido a la vacuna contra la Marisela. El Callejón El Callejón 5 menos 2 es igual a 3. ¿Cuarenta qué? ¿Cuarenta qué? ¿Qué supone que es eso, chicos? No nos lo hago nada. Mira, mira, gatito. La cuarentena es un periodo, es un periodo de 40 días, donde debes guardar cama y tomarte los medicamentos que te indique el doctor. Se indica este periodo de tiempo para que poco a poco, poco a poco, desaparezca la enfermedad y no contagies a nadie. ¿Entendiste, gato marrullero? Mmm, bueno, este, sí, este, creo que sí, chicos, pero yo pensaba, yo pensaba que las personas mayores se contagiaban y les podía pasar. Gatito, las personas adultas sí se pueden llegar a contagiar y son casos muy raros, pero peligrosos. En algunos casos, fíjate, me contó mi abuelo, tristemente mortales, pero la gran mayoría de los casos en los adultos son curables. Mmm, ya ves, gato fuchimiedoso, por no esperarse a escuchar todas las indicaciones del doctor. Mira todo el merequetengue que acabas de armar. Óyeme, 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 pero déjate, me voy la chuluteca, ¿eh? Tú no eres tan así, tan lechado de valentía, así que no, pero más de lo que no me ceres, ¿eh? Puede que tengas razón, tengo mis mieditos, pero de eso, a inventar zombies con llagas rojas, todos chuecos, corobados y con baba verde, eso sí es de película. De tus luchadores, por cierto, mira, por ver tanta tele y esas películas, tienes una imaginación súper desarrollada. ¿Qué, qué? Mira, chiquito hija Ramona, ya sacaste boleto, perriquis, ándale, pulgo, sí, ándale, ven acá. No. Con todo respeto, este borrón es muy salsa, ¿no? ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Oigan, óiganme muy bien, que eso de estarse peleando entre amigos, recuerden que aquí en el Callejón reprobamos todo tipo de violencia, ¿queda claro? A ver, los dos, ¿se piden una disculpa en este momento? Está bien, Ramoncita, este, este, una disculpa, gato callejonero. Bueno, está bien, este, miau, este, una desculpa, Rurito, orejas de melacho, dulteca, te guacaneras Ay, podría decir muy bien, pero con esto me conformo Y para concluir, esto lo queda en Santa Paz Y nuestros amigos callejoneros, eh, sepan más sobre el tema Ajá Sepan que alguna vez les puede dar varicela Y no pasa nada de nada, ¿entendieron todos? Sí, claro que entendí, y ustedes, amiguitos, mándenos un mensajito y díganos si les gustó y qué aprendieron Y por cierto, Boris, Boris, ¿ya te diste cuenta? Ya tienes una mancha roja arriba de la boca ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué tragedia? ¿Dónde pasó? ¿No? ¿Cómo puede ser posible eso? Yo me sé cuido mucho, ¿qué tragedia? Chico, rápido, doctor, no quiero que hagas un minado No, miau, chico, no, miau Boris, Boris, ¿en qué quedamos? ¿Entendiste o no entendiste lo de los zombies? Los zombies no existen, solo en tus películas de luchadores Ay, gatito cabeza de ajo, es solo una broma, ni aguantas nada Y esta historia comienza así Ella era Raquel Raquel estaba bañándose Cuando de repente vio que le empezaron a salir granos en los brazos Ella gritó Que a todo mundo se le puso los pelitos hacia arriba Ay, a la mamá se espantó y se le cayó la sopa de que le dio tanto miedo haber escuchado el grito de su hija en la bañera Corrió hacia ella Cuando estaba ahí, descubrieron que tenía muchos granitos en la piel Ja, su hermano Antonio la había pegado en la varicela Ay, entonces, ay, se preocuparon mucho porque los granitos parecían flores Parecía que todo el cuerpo se le llenaba de flores Entonces la mamá llamó de inmediato a su papá para que fueran a verla y llevarla al doctor Ya estando con el doctor Al doctor se le salieron los ojos, se le pararon los pelos porque jamás en la vida había visto una enfermedad así Llamaron a un especialista, llamaron a dos especialistas, a tres, a cuatro Hasta que por fin vieron cuál era esa enfermedad Pues sí, tenía flor y balicela Ay, flor y balicela, dijeron todos Sí, así es Y es por eso que le recetaron una rica cremita La bañaban en avena También le recetaron una rica medicina Sabor a fresa Cuando ella estaba en su casa descansando Ay, de repente su hermanito se dio cuenta de que la florecita se estaba convirtiendo en fresa ¡Guau! Una fresa que salía por su cuerpo Una, dos, tres, cuatro, cinco Muchas, muchas fresas La llevaron de inmediato al doctor Y el doctor le dijo Es que está en la recta final de su enfermedad Ahora sí, como la varicela Sale el granito Que es la fresita Después se convierte en costra Ay, y es cuando cae la fresita Y por fin se acabará esta enfermedad Ay, cuando Raquel regresó a su casa con su familia Se preguntó que por qué le había pasado todo esto Que por qué su varicela había sido diferente La razón es porque ella disfrutó por completo de su enfermedad Jamás se angustió por tener varicela O alguna otra enfermedad que nos da cuando somos pequeños Así es que chicos, disfruten mucho cuando les dé varicela Porque así se la van a pasar genial ¡Lejos! Cerca Lejos ¿Sabías que? La mayoría de los casos de varicela Ocurren los niños menores de 10 años de edad Está en el grifo Está en el mar Cae del cielo y al cielo va ¿Qué es? ¡El agua! Sabías que puedes contagiarte de varicela Por tocar los líquidos de una polla de varicela O si alguien con varicela Doce o estornuda cerca de ti Hola amiguitos ¿Cómo están? Soy su super amiguísima Matilda Ay, yo espero que estén muy bien Porque yo no Ay, es que ¿qué creen? El día de hoy estoy muy aburrida porque estoy enfermita Tengo varicela y no puedo salir de mi casa ni de mi cuarto No puedo ir a la escuela y... Ay, bueno, prácticamente no puedo hacer nada Ay, ¿qué? ¿Ustedes no saben qué es la varicela? Híjoles A la mayoría de las personas les pasa cuando son muy pequeñitos Aún más pequeños que yo Pero bueno, si no saben, les voy a platicar La varicela es una enfermedad muy horrible Es ocasionada por un virus que afecta directamente sobre la piel Además, las probabilidades de contagiarse durante la infancia Es muy alta ¡Chin! Y a mí ya me tocó La varicela se caracteriza por ronchitas pequeñas en forma de ampollas Que aparecen en todo el cuerpo Cuando nosotros la padecemos, debemos tomar reposo Ya que la enfermedad está en periodo de incubación Es decir, que apenas se está desarrollando En este tiempo, nos puede dar fiebre Y por eso nuestros papitos deben de cuidarnos muchísimo Aproximadamente de los 14 a los 20 días de padecerla Comienzan a aparecer las erupciones De las que les comentaba hace ratito Podemos tenerlas en la cara En la espalda, en nuestras manitas, piecitos y todo el cuerpo Primero estas ronchitas son planitas Después se forman las ampollas Y por último, al secarse Dejan una costra Y ¡ay! ¡Cómo dan comezón las condenadas! Yo trato de no rascarme Porque si no se le van a quedar muchísimas cicatrices Por eso mis papis me ponen muchísima cremita Que es fresca Y me aliva un poco la comezón ¡Ay! Desde el momento en las erupciones aparecen Podemos tener síntomas como fiebre, malestar, dolor de cabeza y pérdida del apetito Recuerden decirles siempre al primer síntoma que tengan a sus papis Y consulten al doctor Para que así puedan estar más seguros de que si tienen varicela o no Y si les da ¡Ni modo! ¡Aguardarse un ratito en casa! ¡Adiós! Oye, me saco de pulgas, perrito tebocanero Muy buena broma, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Pero tengo una cosa importante, vas a ver Y no me se vuelvo a caer en tu trampa Amiguitos, ¿saben qué francamente? Para ser sincero En veces tiene razón mis estimados saco pulgas y Ramona Cometemos el mecerró Así como aquí su servilleta Por falta de mecinformación Podemos cometer errores garrafales Inclusive chicos Hasta más y muy muy lamentables Por favor chiquitos Aquí informarse bien Y cómplemese ¿Comprended? Que la situación Pues obviamente no está tanto Pero lo que sí es importante Es que obedezcamos al médico ¡Meow! Exacto gatito Porque fíjense Esta enfermedad Es contagiosa Sí, es contagiosa Por eso es que Nos piden que guardemos Un descanso de 40 días ¿Te acuerdas? De acuerdo Ramona Sí, pues de acuerdo En esta cuarentena Es cuando los granitos Que nos salen Como en este caso A su bicho nicho Se le van a empezar a secar Se le van a empezar a caer Y entonces La varicela La varicela no es mala Puede dar a los adultos Esta es una buena recomendación Que le podemos llevar a la varicela Yo pongo las palomitas Y las pizzas Oigan Tengo una pregunta ¿De qué van a hacer las películas? ¿De qué van a hacer las películas? Pues de qué más Ramona ¿De qué van a hacer? Los zombies ¿De qué van a hacer las películas? ¡Boris! Ay, ya chicos No aguantan nada Una mini, mini, mini ¿Cómo digo? Mini bromas chiquitas Chicos No aguantan nada Si faltan de cualquier cosa Sí, bueno Pues antes de que vengan los zombies Sí Ahí te ves gatito Ahí te ves gato Y ustedes Recuerden ser solitarios Con las personas Que están enfermas No tienen que salir huyendo Como El gatito fuchibuano Como a Chú Sí, así es Y ahora sí No se diga más Vámonos a preparar Una rica tarde de películas Y después vamos a ver A Bichón y Chobá Sí Y le llevamos El polvito de agua ¡Adiós! Sí, adiós Adiós Nos vemos la próxima Esto fue caijón Pero qué tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!